En el corazón de un pequeño pueblo, envuelto en el manto del olvido y el paso del tiempo, se erguía un tren abandonado. Era un coloso de hierro y óxido, una reliquia de una era pasada, que ahora yacía inmóvil en las vías oxidadas. El tren, con su pintura descascarada y sus ventanas rotas, parecía una sombra melancólica de lo que alguna vez fue. Entre los habitantes del pueblo, había un anciano llamado Abelardo. A sus 65 años, la vida le había dejado más arrugas que sonrisas. Viudo, desde hacía años, su existencia se había vuelto una rutina solitaria y predecible. Sin embargo, había una peculiaridad en su vida diaria que lo hacía destacar entre los demás. Una práctica que generaba murmullos y conjeturas entre los vecinos. Su visita diaria al tren abandonado. Cada mañana, Abelardo emprendía su caminata hacia el tren. Un viaje que lo llevaba a través de senderos polvorientos y calles adoquinadas. Los vecinos, escondidos tras cortinas y parcianas, lo observaban con curiosidad. —¿Qué buscará en ese viejo tren? —se preguntaban unos. —Debe estar loco —susurraban otros. El anciano, ajeno a los comentarios, continuaba su camino con una determinación que parecía inquebrantable. Al llegar al tren, sus pasos se ralentizaban. Con una mano temblorosa, acariciaba las frías paredes metálicas como si en ellas encontraron consuelo que el mundo le había negado. Un día, mientras recorría los pasillos del tren, sus pensamientos lo llevaron de regreso a tiempos más fáciles. —Aquí es donde nos conocimos. ¿Recuerdas, querida? —murmuró Abelardo, hablando a un recuerdo, a un fantasma del pasado. Era un día soleado y tú llevabas ese vestido azul que tanto me gustaba. El eco de su voz se perdía entre los asientos vacíos y las telarañas. En el pueblo, las historias sobre Abelardo y su extraño hábito crecían. Algunos decían que buscaba un tesoro escondido, otros que estaba hechizado por el espíritu de su difunta esposa, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Abelardo era un enigma, un misterio viviente que caminaba entre ellos. Una tarde, mientras Abelardo se encontraba sentado en uno de los asientos desgastados del tren, una voz lo sacó de sus pensamientos. —¿Abuelo? —llamó una voz dulce y curiosa. Era Esperanza, su nieta de diez años, la única luz en su vida desde la trágica muerte de su hija. —¿Qué haces aquí, papito? —preguntó la niña, usando el apodo cariñoso que le había dado a su abuelo. Abelardo le sonrió con ternura. —Sólo estoy recordando viejos tiempos, mi querida Esperanza —respondió. —Este tren guarda muchas historias. La niña miró a su alrededor, sus ojos grandes llenos de asombro. —¿Me contarás una historia, abuelo? —pidió con entusiasmo. El anciano asintió. —Claro que sí, mi querida, pero primero ven y siéntate a mi lado. Esperanza se acorrucó junto a su abuelo, preparada para escuchar. Abelardo comenzó a contarle historias del tren, de sus viajes pasados, de las personas que había transportado. Hablaba de tiempos de guerra y paz, de despedidas y reencuentros, pero nunca reveló el verdadero motivo de sus visitas diarias al tren abandonado. Con cada historia, los ojos de esperanza brillaban con mayor intensidad. A través de las palabras de su abuelo, ella viajaba a mundos lejanos y tiempos olvidados, capturada por la magia de su narrativa. Las tardes se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos, y cada día la niña esperaba ansiosamente el momento de reunirse con su abuelo en el tren. Los encuentros en aquel lugar se convirtieron en un ritual sagrado para ambos. Mientras Abelardo hablaba, Esperanza lo miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. En su mente infantil comenzaba a formar una teoría sobre por qué su abuelo visitaba ese lugar todos los días. —Abuelo, ¿este tren te hace feliz? —preguntó Esperanza un día, su voz llena de inocente curiosidad. Abelardo se quedó en silencio por un momento, contemplando la pregunta. —Sí, mi niña, este tren es como un viejo amigo. Me trae recuerdos de tu abuela y tu madre —respondió con una voz suave, cargada de emoción. Esperanza tomó la mano de su abuelo entre las suyas. —Entonces me gusta este tren también —dijo con una sonrisa, ofreciendo su apoyo silencioso a la única familia que le quedaba. Con el paso del tiempo, las visitas al tren se convirtieron en un refugio para ambos, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban. Abelardo compartía historias y recuerdos mientras Esperanza escuchaba aprendiendo un poco más sobre su familia y sobre la vida misma. En el pueblo, la gente comenzó a ver a Abelardo con otros ojos. Ya no lo veían solamente como el loco anciano que visitaba un tren abandonado, sino como un abuelo dedicado que encontraba consuelo en compartir su historia con su nieta. Los murmullos y las conjeturas dieron paso a un respeto silencioso hacia el viejo hombre y su peculiar hábito. A medida que los años pasaban, la relación entre Abelardo y Esperanza se fortalecía, cimentada en las historias y momentos compartidos en aquel tren. Para Esperanza, el tren se había convertido en un símbolo de amor y conexión con su abuelo, un testigo silencioso de su crecimiento y aprendizaje. Y así, el tren abandonado, testigo de tantas vidas y épocas, continuaba su inmóvil vigilia, ahora albergando no solamente los recuerdos de un hombre viejo, sino también los sueños y esperanzas de una joven niña que encontraba en él un vínculo eterno con su querido abuelo. En las profundidades del corazón de Abelardo, yacía una historia de pérdida y amor. Una historia que había moldeado su vida y la de su nieta Esperanza. La historia de Abelardo era una de tragedia y fortaleza, una que comenzó con la pérdida de su amada esposa. Era un día lluvioso y gris cuando la tragedia golpeó por primera vez. La esposa de Abelardo, una mujer de sonrisa cálida y ojos llenos de vida, había entrado en labor de parto. Era un momento que ambos esperaban con ilusión, el nacimiento de su primera hija. Sin embargo, la felicidad se convirtió rápidamente en desesperación. Las complicaciones durante el parto fueron demasiado para ella, y aunque su hija Milagros llegó al mundo sana y salva, su madre no logró sobrevivir. La perdí ese día. Recordaba Abelardo, su voz quebrándose con el peso de los años y el dolor. Era todo para mí, y en un instante se fue. Esperanza, sentada junto a él en el tren, escuchaba en silencio, sosteniendo la mano de su abuelo. —Pero me dejó el regalo más grande —continuó Abelardo, mirando a su nieta con ojos húmedos. —Me dejó a Milagros, tu madre. La historia de Abelardo continuó con la vida de Milagros, una niña que creció bajo la sombra de la ausencia materna, pero con todo el amor que su padre podría ofrecerle. Abelardo se dedicó a ella, llenando su vida de risas y aprendizajes, tratando de compensar la pérdida que ambos habían sufrido. —Papito, ¿mi mamá era feliz? —preguntó Esperanza un día, su voz llena de curiosidad. —Siempre fue feliz a pesar de todo —respondió Abelardo. —Era fuerte como tú, y llevaba la luz de su madre en cada sonrisa. Sin embargo, la vida tenía preparado otro golpe para Abelardo. Cuando Milagros creció, se enamoró y formó su propia familia. La noticia de que estaba embarazada llenó de alegría a Abelardo. Pero, como un cruel eco del pasado, la historia se repitió. Milagros también falleció dando a luz, dejando tras de sí a una pequeña niña, Esperanza. —¿Por qué la llamaste Esperanza, abuelo? —preguntó la niña, su nombre llevando consigo una carga de significado que aún no comprendía del todo. —Porque, después de tanta oscuridad, tú fuiste mi luz, mi esperanza —explicó Abelardo. Sus ojos reflejaban un amor inquebrantable. —Eres el recuerdo vivo de tu madre y tu abuela, y en ti ellas siguen con nosotros. La historia de Abelardo no solamente era una de pérdida, sino también de resistencia y amor incondicional. A pesar de la devastación, había encontrado la fuerza para seguir adelante, criando a Esperanza con el mismo amor y dedicación que había dado a su hija. Las visitas al tren se convirtieron en una cápsula de tiempo donde Abelardo compartía sus recuerdos con Esperanza, enseñándole sobre la fuerza y la resiliencia. Y en esos vagones silenciosos, Esperanza aprendía no solamente sobre su familia, sino también sobre la vida y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. —¡Abuelo! ¿Alguna vez te sientes solo? —preguntó Esperanza un día, con su pequeña mano, apretando la de Abelardo. —¡Contigo a mi lado nunca! —respondió Abelardo con una sonrisa. —¡Tú eres mi familia, mi todo! Y así, en medio del tren abandonado, entre historias de alegría y tristeza, Abelardo y Esperanza tejían un vínculo inquebrantable, un lazo que les permitía enfrentar juntos el pasado y mirar hacia un futuro incierto, pero lleno de amor y esperanza. En aquellos días, mientras la vida seguía su curso en el pueblo, Abelardo y Esperanza encontraban consuelo en su mutua compañía. A pesar de las adversidades, Abelardo se esforzaba día tras día para proporcionarle a su nieta todo lo que necesitaba. Su amor por ella era el motor que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de su edad y las dificultades económicas que enfrentaban. Cada mañana, antes del alba, Abelardo se levantaba. Sus manos, marcadas por el trabajo y el tiempo, preparaban con cuidado el desayuno para Esperanza. Aunque sencillo, cada bocado estaba lleno de amor y dedicación. —¡Buenos días, papito! —saludaba a Esperanza cada mañana con una sonrisa que iluminaba la modesta cocina. —¡Buenos días, mi niña! ¿Dormiste bien? —preguntaba a Abelardo, mientras le servía el desayuno. —¡Sí, abuelo! ¡Soñé con mamá y contigo en el tren! —respondía Esperanza, su voz llena de un cariño profundo. Después del desayuno, Abelardo se iba a trabajar. A pesar de su avanzada edad, aún encontraba la fuerza para realizar trabajos ocasionales en el pueblo. Cada moneda que ganaba era para Esperanza, para asegurarse de que tuviera lo necesario para una vida digna. Mientras tanto, Esperanza iba a la escuela, donde era conocida por su inteligencia y dulzura. Por las tardes, después de la escuela, Esperanza corría a casa, ansiosa por compartir sus experiencias del día con su abuelo. —¡Abuelo! ¡Hoy aprendimos sobre las estrellas! —decía emocionada. —¿Crees que mamá y mi abuela estén ahí, entre las estrellas? Abelardo, siempre paciente y comprensivo, le respondía. —Creo que están en un lugar hermoso, mi niña, y nos cuidan desde ahí. Los fines de semana, Abelardo y Esperanza dedicaban su tiempo a cuidar el pequeño jardín que tenían. Aunque el espacio era limitado, habían logrado crear un pequeño oasis de verdor y flores. —Las plantas no son como las personas. Necesitan amor y cuidado para crecer. Le enseñaba Abelardo. Una tarde, mientras regaban las plantas, Esperanza le preguntó. —Abuelo, ¿alguna vez te sentiste triste por todo lo que pasó? Abelardo dejó la regadera a un lado y se arrodilló junto a ella. —A veces, mi niña, pero entonces te miro a ti y encuentro la felicidad de nuevo. Eres mi luz en la oscuridad. A pesar de los desafíos, Abelardo y Esperanza encontraban alegría en las pequeñas cosas de la vida. Las noches las pasaban juntos y a menudo leían o simplemente hablaban sobre todo o nada. Abelardo le contaba historias de su juventud, de los tiempos antes de que el mundo cambiara tanto. Esperanza escuchaba con fascinación. Sus ojos brillaban con la emoción de descubrir un mundo que solamente existía en los recuerdos de su abuelo. —¿Era muy diferente todo cuando eras joven, abuelo? Preguntaba Esperanza, ansiosa por querer más. —Sí, mi niña, muy diferente. Pero algunas cosas como el amor y la bondad nunca cambian. —Explicaba Abelardo, sus palabras llenas de sabiduría y experiencia. En ocasiones, cuando el dinero escaseaba, Abelardo tomaba trabajos más duros, a pesar de que su cuerpo ya no respondía como antes, y llegaba a la casa cansado, y nunca, nunca dejaba que Esperanza lo note. —Ello, sin embargo, no tardó en darse cuenta del esfuerzo que su abuelo hacía por ella. —Abuelo, no tienes que trabajar tanto, yo puedo ayudar —decía Esperanza, queriendo aliviar la carga de su abuelo. —Mi trabajo es asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Tú solamente debes preocuparte por estudiar y ser feliz. Respondía Abelardo con una sonrisa, aunque sus ojos se reflejaba el cansancio. La vida no era fácil para Abelardo y Esperanza, pero juntos encontraban la manera de hacer frente a cada día. Su hogar, aunque humilde, estaba lleno de amor y cariño. Las risas y los momentos compartidos compensaban la falta de lujos materiales. Los vecinos del pueblo, que una vez habían murmurado sobre Abelardo y su extraña costumbre de visitar el tren abandonado, ahora lo miraban con respeto. Veían en él no solamente al anciano excéntrico, sino al devoto abuelo que haría cualquier cosa por su nieta. La relación entre Abelardo y Esperanza era un ejemplo de amor incondicional. Ella era el centro de su mundo y él era el pilar en el que ella se apoyaba. En el tren abandonado, en su humilde hogar, en cada rincón de sus vidas, se reflejaba el vínculo especial que los unía. Y así, a pesar de las dificultades, Abelardo y Esperanza continuaron su camino juntos, enfrentando los retos de la vida con una fortaleza y un amor que les daba Esperanza. En los ojos de la niña, Abelardo veía el futuro y en los del anciano, Esperanza encontraba la sabiduría del pasado. Juntos construían un presente lleno de cariño y aprendizajes, forjando un lazo que resistiría cualquier tempestad. Conforme los años pasaban, Abelardo comenzaba a sentir el peso de la edad. Y aunque su espíritu se mantenía fuerte, su cuerpo no siempre podía seguirle el ritmo. Consciente de que el tiempo es un regalo precioso, decidió que era momento de compartir un secreto guardado durante años con Esperanza. Ahora un adolescente de 16 años, cuya curiosidad y madurez habrían florecido como las flores de su jardín. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían formando un tapiz de colores cálidos sobre las calles del pueblo, Abelardo se sentó junto a Esperanza en el banco del jardín. El aire tenía un sutil aroma a tierra húmeda y a promesas no dichas. Abelardo tomó una respiración profunda, como si las palabras que estuviera a punto de decir pesaran en su pecho. En el tren abandonado, donde tanto hemos compartido, hay algo más que recuerdos e historias, dijo, su mirada perdida por un momento en los recuerdos. Esperanza se inclinó hacia adelante, su interés claramente picado. ¿Qué es, abuelo? Hay una maleta, continuó Abelardo. Una maleta que encontré hace muchos años, justo después de que tu abuela falleciera. Está bien escondida en uno de los compartimientos secretos de este tren. El asombro se dibujó en el rostro de Esperanza. ¿Una maleta? ¿Una maleta? ¿Qué contiene? Abelardo suspiró. Dinero, mi niña, mucho dinero. Nunca supe de dónde vino, pero lo encontré el día que más lo necesitaba, y lo guardé ahí, pensando en un futuro, en una emergencia quizás. Esperanza no podía creer lo que escuchaba. Su abuelo, siempre tan honesto y trabajador, había guardado un secreto tan grande durante tanto tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora, abuelo? Porque el tiempo es incierto, y si algo me sucede, necesitas saber dónde está. Ese dinero es para ti, para tu futuro, explicó Abelardo. Su mirada, ahora fija en los ojos de Esperanza. ¿Cómo lo encontraste? Preguntó, aún tratando de procesar la información. Fue un día después de la muerte de tu abuela. Caminaba sin rumbo, ahogado en mi dolor. Cuando me topé con ese tren, al explorarlo encontré la maleta. Al principio pensé en buscar a su dueño, pero algo en mi interior me dijo que era una ayuda enviada en mi momento más oscuro, narró Abelardo, recordando aquel día como si fuera ayer. Esperanza, aún sorprendida, tomó la mano de su abuelo. Abuelo, pero tú siempre has trabajado duro. ¿Por qué no usaste ese dinero? Porque aprendí a vivir con lo necesario y a encontrar riquezas en las cosas simples de la vida. Ese dinero era para un propósito mayor, quizá para darte un futuro mejor, dijo Abelardo con una sonrisa triste. Prometo cuidar de él abuelo y de ti, afirmó Esperanza, con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Los días siguientes transcurrieron con una nueva comprensión entre abuelo y nieta. Aunque la revelación del secreto cambiaba las cosas, la rutina diaria seguía igual. Abelardo continuaba con su trabajo y Esperanza con sus estudios, pero ambos sabían que había un plan de contingencia, un as bajo la manga, que Abelardo había guardado para asegurar el futuro de su querida nieta. Una tarde, mientras regresaban del tren abandonado, Abelardo miró a Esperanza y dijo, Recuérdame, niña, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los momentos que compartimos y el amor que nos tenemos. Esperanza asintió, entendiendo que aunque el dinero podría cambiar su futuro, nada podía reemplazar los años de amor y esperanza que su abuelo le había brindado. Juntos, continuaron construyendo su historia, una historia de amor, sacrificio y secretos inesperados, tejida en los hilos del tiempo y la memoria. La vida, como las estaciones, sigue su curso inexorable. En la pequeña casa de Abelardo y Esperanza, cada día traía consigo la promesa de nuevos aprendizajes y experiencias compartidas. Sin embargo, bajo la tranquila superficie de su rutina diaria, se escondía la inevitable realidad del paso del tiempo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles del jardín, Abelardo llamó a Esperanza a un lado. Esperanza, mi niña, ven aquí, dijo con una voz, que aunque debilitada por los años, aún estaba llena de cariño. Esperanza, intuyendo la seriedad del momento, se acercó y se sentó junto a él. ¿Qué sucede, abuelo? Preguntó, mirándolo con preocupación. Abelardo le tomó la mano, sus ojos buscándolos de ella. Mi querida nieta, he vivido una vida larga y llena de momentos tanto amargos como dulces, pero siento que mi tiempo se acerca a su fin. Esperanza, con lágrimas asomando en sus ojos, apretó la mano de su abuelo. No digas eso, abuelo, aún tenemos tiempo, dijo tratando de infundir en sus palabras una esperanza que no sentía. Todos tenemos nuestro tiempo, mi niña, y el mío ha sido más generoso de lo que jamás pude haber pedido, pero ahora debes prepararte para seguir adelante sin mí, continuó Abelardo. su voz firme a pesar del dolor que le causaba la idea de dejarla. Esperanza, con el corazón encogido por el miedo y la tristeza, asintió, incapaz de hablar. Abelardo, con un esfuerzo, le sonrió. Recuerda lo que te dije sobre la maleta en el tren. Cuando yo no esté, ve ahí. Ese dinero es para ti, para que puedas construir tu futuro. En las semanas que siguieron, la salud de Abelardo declinó rápidamente. Cada día se convertía en una lucha para mantenerse en pie, para seguir siendo el pilar de esperanza. Pero a pesar de su debilidad, su amor por ella seguía siendo su fuerza motriz. Finalmente llegó el día en que Abelardo ya no pudo levantarse. Yacía en su cama. Su respiración era débil y entrecortada, con esperanza a su lado sosteniendo su mano. No tengas miedo, mi niña, susurró con dificultad. Eres fuerte y yo siempre estaré contigo. En tu corazón. Esperanza, ahogada en lágrimas, se sintió incapaz de hablar. Pasó la noche en vela, sosteniendo la mano de su abuelo hasta que, en las primeras horas de la mañana, Abelardo dio su último suspiro. El pueblo entero se conmovió por la noticia de la muerte de Abelardo. aquel hombre que una vez fue objeto de curiosidad y rumores, se había ganado el respeto y el cariño de todos. En su funeral, muchos recordaron su bondad, su trabajo duro, su amor incondicional por su nieta. Esperanza, devastada por la pérdida, recordó las palabras de su abuelo, con el corazón pesado, pero determinada a cumplir su última voluntad, se dirigió al tren abandonado. Ahí, en el lugar donde había compartido tantos momentos con Abelardo, buscó la maleta escondida. Al encontrarla, sus manos temblaban mientras la abría. Dentro, como había dicho su abuelo, habían fajos de dinero, más de lo que jamás había visto. Junto al dinero había una vieja fotografía de su abuela y una nota escrita por Abelardo. Para mi querida Esperanza, empezaba la nota. Este dinero es para que puedas vivir una vida plena y feliz, para que persigas tus sueños y construyas tu futuro. Recuerda siempre de dónde vienes y quién eres. Te amo, mi niña. Tu abuelo, Abelardo. Esperanza, sosteniendo la nota contra su pecho, sintió un torrente de emociones. La tristeza por la pérdida de su abuelo, la gratitud por su amor y sacrificio y la determinación de honrar su legado. Tomando la maleta, Esperanza salió del tren abandonado, no sólo con una fortuna en sus manos, sino también con un nuevo propósito en la vida. A pesar del dolor, sabía que tenía que seguir adelante, llevar adelante el legado de su abuelo y construir un futuro que estaría a la altura de sus enseñanzas y su amor. Así, con el corazón lleno de recuerdos y esperanzas, Esperanza comenzó un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que la llevaría a caminos desconocidos, pero siempre guiada por el amor y la sabiduría de Abelardo. La partida de Abelardo dejó un vacío inmenso en la vida de Esperanza. Con cada rincón de su humilde hogar, cada calle del pueblo y especialmente el tren abandonado, todo le recordaba constantemente a su abuelo. A pesar de la fortuna que ahora poseía, su corazón estaba sumido en una tristeza profunda. En los días que siguieron al funeral, Esperanza se encontraba a menudo caminando sin rumbo por las calles del pueblo con la mirada perdida y el alma en duelo. Los vecinos que ahora la miraban con una mezcla de respeto y compasión le ofrecían palabras de consuelo. ¡Y tu abuelo era un gran hombre! le decían. ¡Y tú eres digna heredera! Esperanza agradecía sus palabras, pero en su interior una tormenta de emociones la consumía. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el jardín de su casa, las lágrimas comenzaron a fluir libremente. ¿Por qué tuviste que irte, abuelo? susurraba al cielo estrellado. Me siento tan perdida sin ti. Aunque el dolor de la pérdida era abrumador, Esperanza sabía que tenía que seguir adelante, como su abuelo habría querido. comenzó por abrir la maleta una vez más, revisando el dinero y la nota de su abuelo. Construye tu futuro, decían sus palabras, resonando en su mente. Una mañana, con determinación renovada, Esperanza decidió visitar el tren abandonado una vez más. Caminando a través de los vagones vacíos, tocaba suavemente los asientos desgastados, las ventanas rotas, recordando cada historia, cada lección que su abuelo le había compartido ahí. Este lugar siempre será especial para nosotros, murmuró. De regreso en la casa, Esperanza tomó una decisión. No podía permitir que el legado de su abuelo y el dinero que le había dejado se desperdiciaran. Empezó a planear cómo usaría ese dinero para honrar la memoria de Abelardo y construir un futuro que ambos estarían orgullosos de compartir. Con la ayuda de algunos vecinos amables, Esperanza comenzó a explorar opciones. Quizá podría estudiar algo que siempre hayas querido, sugería, o podría invertir en un negocio o causa que te apasione, proponía otro. Esperanza escuchaba atentamente, pero en su corazón sabía que quería algo que tuviera un impacto más profundo, algo que reflejara los valores que su abuelo le había inculcado. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, investigando, leyendo, buscando inspiración. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Observaba a los comerciantes, a las familias, a la comunidad que había sido su hogar durante toda su vida. Podría, podría ser algo por este lugar, por estas personas, pensó. Algo que nos una, algo que nos haga más fuertes como comunidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Esperanza trabajaba en su proyecto. Se involucró con la comunidad, organizando reuniones, escuchando las necesidades y sueños de los vecinos y con cada paso sentía que el espíritu de su abuelo la guiaba, llenándola de fuerza y propósito. Finalmente, el proyecto de Esperanza comenzó a tomar forma. Un centro comunitario en el corazón del pueblo. Un lugar que ofrecía educación, actividades recreativas y apoyo para todos, especialmente para los más jóvenes y ancianos. Un lugar que fomente la unión y el crecimiento como mi abuelo siempre quiso. Explicaba a quienes le preguntaban sobre su visión. Y así, trabajando incansablemente, Esperanza supervisaba cada detalle del proyecto. Su dedicación y pasión inspiraban a otros a unirse y apoyarla. El centro comunitario no solamente se estaba convirtiendo en una realidad, sino también en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo. Una noche, mientras Esperanza se sentaba exhausta pero satisfecha después de un largo día de trabajo, miró una foto de su abuelo y le habló en voz baja. Estoy haciendo esto por ti, abuelo, por nosotros. espero estar haciéndote sentir orgulloso. Aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente, Esperanza encontraba consuelo en su proyecto y en los recuerdos de su abuelo. Con cada día que pasaba se fortalecía en su resolución de vivir una vida que reflejara el amor, la fuerza y la sabiduría que Abelardo había depositado en ella. en su corazón sabía que de alguna manera su abuelo seguía a su lado guiándola en cada paso de su viaje. La transformación de Esperanza no pasó desapercibida para los habitantes del pueblo. Con cada ladrillo colocado en el centro comunitario y con cada sonrisa que iluminaba su rostro mientras trabajaba en el proyecto, Esperanza se convertía en un símbolo de resiliencia y esperanza para todos. La tristeza que una vez en sobreciosos días comenzaba a disiparse, reemplazada por un propósito renovado y un deseo de marcar una diferencia en su comunidad. A medida que el centro comunitario tomaba forma, Esperanza se encontró inmersa en una variedad de actividades. Organizaba talleres para los niños, clases de alfabetización para adultos y eventos sociales para los ancianos. Su energía y entusiasmo eran contagiosos y cada vez más personas se sumaban a la causa. Una tarde mientras supervisaba la construcción, un vecino se acercó a ella. Esperanza, esto que estás haciendo es increíble. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Dijo con una sonrisa cálida. Ella sintió con lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias. Él me enseñó la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo. Esto es tanto su legado como el mío. A medida que el proyecto avanzaba, Esperanza comenzó a explorar otras formas de utilizar el dinero que su abuelo le había dejado. Investigó sobre las inversiones y oportunidades para ayudar aún más a su comunidad. Pronto, se dio cuenta de que invertir en bienes raíces podría ser una forma eficaz de generar ingresos sostenibles para apoyar aún más iniciativas comunitarias. Con un grupo de asesores de confianza y un deseo de aprender, Esperanza se sumergió en el mundo de los bienes raíces. Compró y renovó propiedades en el pueblo, siempre con la intención de beneficiar a la comunidad. Algunos edificios se convirtieron en viviendas asequibles. Mientras que otros se transformaron en espacios para nuevas empresas locales. En cada decisión que tomaba, Esperanza recordaba las enseñanzas de su abuelo. Hazlo con amor y respeto, solía decirle. Y así lo hacía. Su enfoque no solamente estaba en el beneficio económico, sino en cómo cada proyecto podía mejorar la vida de las personas en su pueblo. ¿No te sientes abrumada, Esperanza? Le preguntó un día a su amiga Clara, mientras tomaban un café en la plaza del pueblo. Esperanza sonrió, mirando a su alrededor, observando el ajetreo de la gente. Ah, a veces. Pero luego recuerdo por qué lo hago. Es mi manera de mantener viva la memoria de mi abuelo y de devolver a esta comunidad tanto que nos ha dado. Con el tiempo Esperanza se convirtió en una mujer de negocios respetada, conocida no solamente por su éxito en bienes y raíces, sino también por su incansable trabajo comunitario, el centro comunitario que se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde las personas de todas las edades podían reunirse, aprender y crecer juntas. En los momentos tranquilos cuando Esperanza visitaba el tren abandonado, se permitía un momento de reflexión. Allí, rodeada por los recuerdos de las conversaciones con su abuelo, se sentía abrumada por la emoción. Todo comenzó contigo, abuelo, y a través de estos actos tu amor y tus enseñanzas siguen vivos. Cada éxito que alcanzaba, cada sonrisa que veía en los rostros de los miembros de su comunidad, le recordaba que la tristeza que una vez la consumió, ahora se había transformado en una fuerza impulsadora para el bien. La nieta de Abelardo había demostrado que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar la luz y el propósito, transformando el dolor en una oportunidad para crecer y ayudar a otros. El paso del tiempo y los esfuerzos incansables de esperanza en el pueblo no pasaron desapercibidos. La transformación del lugar, gracias a su dedicación y amor por la comunidad, se había convertido en un testimonio de su carácter y su legado. La mujer que una vez fue vista como la nieta del anciano excéntrico, ahora era reconocida como una fuerza de cambio y progreso. El centro comunitario, con su constante bullicio de actividades y risas, se había convertido en el corazón latente del pueblo. Los talleres de esperanza y los programas educativos que habían implementado eran muy apreciados por todos. Las historias de su bondad y su liderazgo se extendían más allá de los límites del pueblo, atrayendo visitantes y curiosos. Una tarde, durante una de las muchas actividades del centro, un grupo de periodistas de la ciudad llegó. Habían oído hablar de las iniciativas de esperanza y querían hacer una historia sobre ella. Al principio, esperanza se mostró reacia. No buscaba reconocimiento por su trabajo, pero luego comprendió que esto podría ser una oportunidad para inspirar a otros. Esperanza, su historia es verdaderamente inspiradora. ¿Qué la motivó a emprender todos estos proyectos? Preguntó uno de los periodistas, su cámara enfocada en ella. Ella sonrió pensando en su abuelo. Fue el amor y la sabiduría de mi abuelo lo que me inspiró. Él creía en la comunidad y en ayudar a los demás. Todo lo que hago es un reflejo de sus enseñanzas. Respondió con sinceridad. La historia de esperanza se publicó poco después y la respuesta fue abrumadora. Las personas de todas partes expresaron su admiración y apoyo. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar o donar al centro comunitario. Mientras tanto, Esperanza continuó con sus esfuerzos en bienes raíces. Sus proyectos de vivienda asequible y apoyo a empresas locales no solamente revitalizaron económicamente el pueblo sino que también fomentaron un sentido de comunidad y pertenencia. Su visión y ética de trabajo se convirtieron en un modelo a seguir. en una reunión comunitaria un hombre mayor se levantó para hablar. Esperanza has traído nueva vida a nuestro pueblo has demostrado que incluso desde la tristeza más profunda se puede encontrar fuerzas para hacer el bien. te estamos eternamente agradecidos. Esperanza emocionada respondió todo lo que he hecho lo he hecho con amor y pensando en lo que es mejor para todos nosotros. Este es nuestro hogar y juntos lo hemos hecho más fuerte y más unido. Los años siguientes pasaron y Esperanza no solamente creció como líder comunitaria y empresaria sino también como persona. en cada proyecto que iniciaba en cada decisión que tomaba siempre se podía sentir la influencia y los valores de Abelardo. A pesar de su éxito y reconocimiento Esperanza nunca perdió su humildad ni su conexión con la gente del pueblo. Continuaban visitando el tren abandonado ahora no solo un lugar de recuerdos sino también un símbolo de donde había comenzado su viaje un recordatorio de la importancia de recordar nuestras raíces y de dar siempre lo mejor de nosotros mismos. En los momentos de tranquilidad cuando Esperanza reflexionaba sobre su vida se sentía agradecida por todo lo que había logrado y por las personas que habían sido parte de su viaje. Sabía que de alguna manera su abuelo siempre estaría con ella guiándola y dándole fuerza y con esa convicción Esperanza seguía adelante construyendo un futuro que honraba el pasado y alentando a otros a seguir sus pasos. Así en su continua labor Esperanza se convirtió en más que un líder. Se transformó en un emblema de la fuerza que surge de la adversidad de la capacidad de transformar el dolor en algo hermoso y significativo. Su historia entrelazada con la de su abuelo se convirtió en una leyenda local una narrativa de amor pérdida perseverancia y sobre todo esperanza. A medida que los años pasaban la figura de esperanza en el pueblo no sólo se consolidaba como una líder y visionaria sino también como un símbolo viviente del amor y la dedicación. Su éxito en los negocios y su incansable labor en el centro comunitario habían creado un legado palpable pero en los momentos de calma su mente a menudo viajaba de regreso a los recuerdos de su abuelo Abelardo. Cierta tarde mientras cerraba las puertas del centro comunitario un joven se acercó. Señora Esperanza ¿puedo hablar con usted un momento? Preguntó con una mezcla de timidez y respeto. Por supuesto respondió Esperanza con una sonrisa acogedora ¿Cómo puedo ayudarte? El joven con los ojos llenos de una mezcla de admiración y seriedad dijo He estado viendo todo lo que ha hecho por nosotros por el pueblo y me ha inspirado quiero hacer algo significativo con mi vida como usted Esperanza lo escuchó atentamente recordando sus propias dudas y miedos cuando estaba en la posición de él Lo primero que debes recordar es creer en ti mismo y en tu capacidad para marcar la diferencia Cada uno de nosotros tiene algo único que aportar El joven asintió colgando de cada palabra ¿Pero cómo empezó? ¿Cómo supo qué hacer? Esperanza pensó por un momento sus ojos perdidos en el pasado Todo comenzó con una promesa a mi abuelo y un deseo de honrar su memoria En cada paso me preguntaba qué haría él o cómo podré utilizar sus enseñanzas para ayudar a todos y poco a poco un paso a la vez las cosas comenzaron a tomar forma El joven sonrió un brillo de esperanza en sus ojos Gracias señora Esperanza usted es una verdadera inspiración Después de que el joven se marchara Esperanza se quedó un momento en silencio A pesar de todos sus logros siempre había un espacio en su corazón dedicado a Velardo Un espacio lleno de gratitud y amor En su hogar Esperanza mantenía un pequeño altar en honor a su abuelo con fotos y recuerdos de sus momentos juntos A menudo se encontraba frente a él compartiendo sus pensamientos y logros del día Abuelo espero que estés orgulloso de lo que hemos logrado juntos murmuraba Con cada nuevo proyecto con cada iniciativa que comenzaba Esperanza recordaba las palabras de su abuelo su amor y su sabiduría Aunque el vacío de su pérdida nunca se llenaría completamente ella encontraba consuelo en continuar su legado en mantener viva su memoria a través de sus acciones La influencia de Abelardo se extendía más allá de los límites tangibles del centro comunitario o de los proyectos inmobiliarios Su espíritu vivía en cada sonrisa que Esperanza traía a la cara de alguien en cada vida que tocaba y mejoraba y en los momentos más tranquilos de su vida cuando el bullicio del día a día se desvanecía Esperanza se permitía reflexionar sobre el viaje que había recorrido En esas noches silenciosas bajo el mismo cielo estrellado que una vez compartió con Abelardo se llenaba de un profundo sentido de conexión y continuidad A menudo Esperanza se encontraba pensando por las calles del pueblo observando con una sonrisa como las personas disfrutaban del entorno que ella había ayudado a mejorar veía a los niños jugando en las plazas que antes estaban descuidadas a los adultos asistiendo a clases en el centro comunitario y a los ancianos compartiendo historias y risas en los bancos que ella había instalado En uno de esos paseos Esperanza se detuvo frente a la vieja estación de tren ahora renovada y convertida en un pequeño museo Dentro había una exposición dedicada a la historia del tren y del pueblo y un rincón especial dedicado a Abelardo y a su nieta Las paredes estaban adornadas con fotos y relatos de su vida celebrando su legado ¿Señora Esperanza? La voz de una niña la sacó de sus pensamientos Era una de las estudiantes del centro comunitario mirándola con ojos curiosos Sí querida ¿En qué puedo ayudarte? Respondió Esperanza agachándose para estar a la altura de la niña Mi mamá dice que usted y su abuelo hicieron de este lugar un lugar mejor ¿Es cierto? Preguntó la niña con inocente curiosidad Esperanza sonrió emocionada por la pregunta Tu mamá tiene razón Mi abuelo me enseñó el valor de cuidar a los demás y de trabajar duro por lo que es importante y juntos aunque él ya no esté hemos tratado de hacer de este pueblo un lugar donde todos puedan sentirse felices y seguros Quiero ser como usted cuando sea grande dijo la niña con una sonrisa brillante Esperanza le acarició el cabello suavemente y lo serás querida solo recuerda siempre ayudar a los demás y seguir tus sueños así como tu corazón Continuando su camino Esperanza se sentía renovada por esa breve interacción Cada niño cada persona en el pueblo que tomaba un paso hacia un futuro mejor era un reflejo del amor y las enseñanzas de Abelardo Años después Esperanza se había convertido no solamente en una figura clave en la comunidad sino también en una fuente de inspiración para las generaciones futuras Los niños que una vez asistieron a los talleres en el centro comunitario ahora eran adultos que contribuían activamente el bienestar del pueblo y en cada uno de ellos Esperanza veía el reflejo de la bondad y la fuerza de su abuelo En la quietud de su hogar rodeada de los recuerdos y el legado de su abuelo Esperanza sabía que su viaje tejido con amor pérdida y esperanza eran un testimonio del poder de la resiliencia humana y el impacto duradero que una persona puede tener con cada amanecer se levantaba con la certeza de que mientras honrara la memoria de Abelardo con sus acciones su espíritu siempre estaría vivo guiándola a través de cada nuevo desafío y éxito La historia de Esperanza y su abuelo Abelardo tejida con los hilos del amor la pérdida y la perseverancia se había convertido en una leyenda en el pueblo la transformación que ella había logrado no solamente en el paisaje físico sino también en el corazón y la mente de la gente era palpable su vida una sinfonía de actos de bondad y determinación razonaba en cada esquina del lugar que tanto amaba con el paso de los años Esperanza ahora una figura venerada y respetada seguía siendo un pilar de fuerza y guía para todos su presencia era un recordatorio constante de que incluso las circunstancias más adversas podían transformarse en oportunidades para el crecimiento y la contribución una tarde de otoño mientras las hojas danzaban al viento creando un tapiz de colores cálidos en las calles del pueblo Esperanza se encontró con una antigua amiga Clara en el parque Esperanza realmente has cambiado este lugar comentó Clara su voz teñida de admiración pero dime que te mantiene en la marcha después de todos estos años que es lo que ahora te impulsa Esperanza miró alrededor observando a los niños jugando y a las personas mayores compartiendo historias lo que me impulsa es saber que cada día es una oportunidad para hacer una diferencia para mantener vivo el legado de mi abuelo en cada rostro que veo en cada vida que toco siento que su espíritu sigue vivo mientras el sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo con tonos de naranja y rosa Esperanza se dirigía al centro comunitario para una celebración especial esa noche la comunidad se reunía para honrar su labor y dedicación el salón estaba lleno de risas música y una atmósfera de calidez durante la celebración un hombre mayor se acercó al escenario para hablar hoy nos reunimos para celebrar a una mujer que ha sido más que una líder para nosotros Esperanza ha sido nuestra luz en la oscuridad nuestra guía en tiempos de incertidumbre ella nos ha enseñado que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo empezando por nuestro propio la multitud aplaudió sus rostros reflejando el amor y el respeto que sentían por Esperanza cuando llegó el turno de hablar Esperanza subió al escenario y su corazón lleno de emociones encontradas gracias comenzó a su voz temblorosa todo lo he hecho y lo hice inspirada por el hombre más sabio y amoroso que he conocido mi abuelo Abelardo él me enseñó que el verdadero valor de la vida se encuentra en el amor que compartimos y en la ayuda que ofrecemos a los demás la sala quedó en silencio colgada de sus palabras hoy no solo celebro los logros y el crecimiento de nuestra comunidad sino también de un hombre que aunque ya no está con nosotros sigue siendo el alma de todo lo que hacemos aquí al terminar su discurso la multitud estalló en aplausos algunos con lágrimas en los ojos la noche continuó con música baile y risas pero para Esperanza había un momento de reflexión tranquila más tarde mientras caminaba sola por las calles silenciosas del pueblo Esperanza se detuvo frente al tren abandonado ahora un símbolo de su viaje y transformación mirando el viejo vagón susurró abuelo espero que estés viendo todo lo que hemos logrado tu amor y tus enseñanzas siguen siendo un faro que guía mi camino de repente una suave brisa comenzó a soplar haciendo sonar las campanas de viento que colgaban cerca era como si el espíritu de Abelardo estuviera ahí respondiendo a su llamado Esperanza sintió una paz profunda sabiendo que de alguna manera su abuelo siempre estaría con ella en los años siguientes Esperanza continuó su labor pero también se dedicó a escribir un libro narrando la historia de su vida y la de Abelardo quería compartir su experiencia enseñanzas y la inquebrantable creencia en la bondad y la capacidad de cada persona para generar un cambio positivo el día que el libro fue publicado Esperanza se sentó bajo el viejo árbol en el jardín del centro comunitario un ejemplar en sus manos para Abelardo cuyo amor y sabiduría trascienden el tiempo leyó en voz alta dedicando el libro a su abuelo el impacto del libro fue inmenso gente de todo el país se sintió inspirada por la historia de Esperanza y Abelardo su mensaje de amor y continuidad resonó en innumerables corazones motivando a otros a tomar acción en sus propias vidas y así la historia de Esperanza se convirtió en mucho más que la narrativa de una mujer y su abuelo se transformó en un legado de amor resiliencia y cambio positivo un legado que continuaría inspirando a generaciones futuras mostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza de esperanza de esperanza Gracias por ver el video